Música Mucha participación de los nariñenses y de otros países, también tenemos gente discapacitada o limitaciones físicas en sillas de ruedas y eso es maravilloso, ver que gente mayor, que en el caso mío yo soy ya persona con 66 años y sigo participando. No, pues ir sumando más kilómetros de vida y saber que tengo mucho camino por recorrer y la meta es ir progresando poco a poco. Primera vez que participo en esta competencia, deliciosa, arrancamos a buena hora, su buen calentamiento. Excelente, buenas sensaciones. Mi mano nos favoreció. Música Muy buen recorrido, gracias. Excelente, la organización. La recreación y la integración de toda nuestra ciudad, esto hace que cada uno se supere y tenga las ganas de seguir adelante. Correr por Pasto y aquí estamos corriendo por Pasto, por Nariño y por Colombia. Muchas gracias a Corpo Carnaval que se vinculó y ha tomado esta carrera como tal. Me da mucha alegría que fomenten estos espacios recreativos para comenzar con toda la energía este año. ¡Feliz año nuevo! ¡Que llevan 4 carasos! Música Música